Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy os voy a mostrar cómo obtener el certificado de imputaciones por internet. Este certificado lo necesitamos cuando estamos haciendo un trámite o presentando alguna ayuda y nos piden la declaración de renta del año pasado. Pero si no hemos hecho la declaración de renta del año pasado, podemos sustituirla por el certificado de imputaciones, que lo tenemos que sacar de la sede electrónica de la agencia tributaria. Y para ello vamos a nuestro buscador y ponemos certificado de imputaciones. Y después hacemos clic aquí en certificados tributarios. Y ahora hacemos clic en solicitud y recogida inmediata. Y aquí tenemos dos opciones para identificarnos. A través de certificado digital haciendo clic aquí o utilizando nuestra clave si estamos registrados aquí. Vamos a identificarnos con clave y después nos identificamos con el certificado digital. Entonces ponemos aquí nuestro DNI y un IE. Y después de introducir nuestro nombre de documento, si se trata de un DNI, tenemos que introducir la fecha de validez. Y si se trata de un IE, tenemos que introducir el nombre de soporte. Y después tenemos que hacer clic en continuar. Y aquí hacemos clic en acceder identificándose con clave. Y aquí hacemos clic en obtener PIN. Y aquí tenemos que esperar hasta que pase un minuto y nos aparecerá la opción para enviar el código a nuestro móvil. Y después del minuto de espera, ya nos aparece la opción de solicitar el envío de SMS. Entonces hacemos clic aquí. Y ya nos llegará un código a nuestro móvil. Lo introducimos aquí. Y después hacemos clic en acceder. Y aquí hacemos clic aquí para cerrar esta ventana. Y esto lo dejamos como el nombre propio. Y venimos abajo. Y aquí seleccionamos el año que nos interesa. Y hacemos clic en validar solicitud. Y ahora nos sale este aviso. Dice revise los datos introducidos. Y en caso de estar conforme, firme y envíe la solicitud. Aquí simplemente revisamos los datos. Si todo está bien, venimos aquí abajo. Y hacemos clic en firmar y enviar. Y ahora tenemos que hacer clic aquí en conforme. Y después firmar y enviar. Y ahora ya se ha generado nuestro certificado. Para verlo tenemos que venir aquí abajo. Y lo podemos ver y descargar. Para descargarlo hacemos clic aquí. Entonces ahora le damos un nombre. Certificado de imputaciones. Seleccionamos la carpeta donde lo queremos guardar. Y después hacemos clic aquí en guardar. Y ahora como podéis ver. Ya se ha guardado en mi ordenador. Ahora lo que vamos a hacer es. Ver como obtener el certificado. Con certificado digital. Vamos de nuevo al buscador. Y ponemos certificado de imputaciones. Hacemos clic aquí. En certificados tributarios. Solicito de recogida inmediata. Y ahora sí hacemos clic en certificado o del electrónico. Seleccionamos nuestro certificado. Y hacemos clic en aceptar. Y aquí quitamos esta ventana. Y bajamos aquí abajo. Seleccionamos el año que nos interesa. Y hacemos clic en validar solicitud. Aquí revisamos los datos. Y bajamos para firmar la solicitud. Y aquí hacemos clic en firmar y enviar. Y ahora hacemos clic en conforme. Y aquí firmar y enviar. Y aquí ya se ha generado nuestro certificado. Para verlo tenemos que bajar. Y como puedes ver. Ya tenemos aquí nuestro certificado. Lo podemos ver y descargar. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado. Dale un like y compártelo. Y si no estás suscrito al canal. Suscríbete. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en otro video. Hasta luego. Gracias. Gracias.